Queda proclamado como presidente de la Comisión, don Pachi López Álvarez. El socialista Pachi López ha sido elegido este jueves presidente de la nueva Comisión para la Reestructuración Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus. Esta comisión no es una mesa de negociación entre la oposición y el gobierno, sino que es la manifestación del esfuerzo colectivo de todos y todas las representantes de la ciudadanía para buscar juntos una salida global, social y económica a nuestro país. La candidatura del Exlendacari ha logrado 165 votos del PSOE, Unidas Podemos y partidos como el PNV, Más País, Compromís y Teruel Existe. Se ha impuesto a la de Ana Pastor defendida por el PP, que ha sumado 91 votos. Ciudadanos, ERC, Junts, Bildu y Venega han optado por el voto en blanco, sumando 37, mientras que Vox ha decidido no participar en la votación por discrepancias con el método empleado.